Acabamos de llegar a Ocean Park Se los enseñamos, estamos en Hong Kong Venimos a visitar al señor Chen, un gran amigo Hola Lisa ¡Horra! Ya entramos a Ocean Park Y aquí hay uno Se persigue Vamos a ver otro Mantarrayas y tiburones Me gusta esa super fashion Como mi vuelta ¡Sí! La escuela está apagada ¡Mantarrayas! Tenemos una pescada chiquita ¡Oh! ¡No! ¡Oh mira! ¡Mato bonito! ¡Oh mira! ¡Oh! ¡Ay! Estrellas y mal! ¡Vamos a otro! ¡Oh mi casa! ¡No! 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 No! ¡No! ¡Ve! 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 ¡Ve!